Una joya, soy una joya, somos joyas, estoy aquí por algo, no demuestro que valgo, hay algo en mi que hizo que este rap conmigo esté a salvo, no tiramos sobre nada pero damos en el clavo, la virtud no duerme, aquí no todos somos esclavos, soy un rey y la ley se pone como digo yo, negro veis la luz de este camino la he encendido yo, las llamadas de tu rapper favorito son perdidas en mi phone, quieren molar y yo vine pa'l don, no importa como te lies o te desvies estoy aquí, sentado en un trono en tu mente no puedo salir, si te portas mal te pierdo, mi rap te va a invadir, golpeo deseos de ateos, yeah, que me quieren confundir, no acabo de abrir el pozo así, por eso suena raro, el que quiere ir se le disparo, levante la mano, mi juventud me hizo gangsta, gangsta con tamaño y aunque alguno me ignore sus hijos rapearan mis daños, cada fan se hace un hater cuando no le das un track, cada track se queda suelto porque no compran long fast, nadie da lo que debe dar, te quieren reemplazar sin estar listos, confunden progresar con avanzar welcome to my life, welcome to my life, I know these niggas wanna know what I do in this same day, you can never know, I don't give a fuck what you think about me, cause 年生 me, I'm Bay, I'm Bay, I'm Bay, my young baby, I'm Bay, I'm Bay, I'm Bay, you can never hear a fuck what you think about me, oh yeah, yeah, sexy niggas, my gay believe, my highischeo,aining me tego properly budgetar, time I listen to my Nunca en su pasta, because mi rap de nadie en festa manifesta De aquí no mover de esta canasta Me llaman Escoba, Baro Mendes como basura Vidor de Caraventura, Diego, tengo una captura Llego y te tiro al campo para entrenar A veces las creencias y el mito para igualar existo en centenar Me sometí en las creencias, pero en esto sí gateo Como este fariseo, normal que me llames ciego, es que no os veo Balanceé entre tus balancines, nunca podrían ponerme fines entre botequines Claro, queriendo alzar las cabezas entre delfines Muchos como tú vienen y me llaman, rompecabezas, tu propiedad ni realidad Conmigo no tiene reales valor Negga, we stand to my life I know these neggers won't know what I do Dicen they can never know I don't give up for what you think about me Los negga, I'm back, I'm back, I'm back, I'm back Los negga, I'm back, I'm back, I'm back, I'm back I'm back, 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 I Ambe, 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 gozmege ambe Ambe, 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 ambe